Hola, me complace mucho saludarte al iniciar este programa de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada y lo hacemos inicialmente invocando la presencia de Dios, reconociéndola y dándole gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, siento tu presencia en mi vida. Tu acción amorosa que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tanto bien recibido de ti. Gracias por todos tus beneficios a lo largo de mi existencia. Y en particular, gracias por los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria. Y también por las situaciones negativas, porque ellas, al tú permitirlas, son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El tema para nuestra reflexión y examen de hoy nos lo trae el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37 a 42. Dice Jesús, Optar por Cristo, a la luz de este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, implica desapegarnos de todo lo que nos pueda apartar de él. Cuando Jesús dice que hay que preferirle a él sobre los propios parientes o familiares, no está despreciando las relaciones de familia, sino que plantea que para seguirlo hay que fijar prioridades. Los primeros cristianos se enfrentaban al dilema de ser coherentes con su fe, lo cual podía implicar el rechazo de sus parientes, o renegar de ella, de la fe, para no tener problemas con la familia. Jesús ya había dicho, los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán a contra sus padres, en el mismo Evangelio según San Mateo, poco antes. Y luego, he venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual sean sus propios parientes. Esto sucedió cuando los creyentes en Cristo fueron perseguidos por las autoridades judías y luego por el imperio romano. Entonces, resonaba la exigencia expresada por Jesús, no anteponer los propios intereses, renunciar a todos los apegos o afectos desordenados que pudieran impedir su seguimiento. Para los cristianos de ayer y de hoy, y por lo tanto para nosotros, la invitación a tomar la cruz significa estar dispuestos a entregar la propia vida por ser fieles a Cristo, como Él la dio por nosotros. Pero también tiene un sentido más amplio, asumir con entereza las situaciones difíciles que nos depara la vida, no solo cargando con el peso de ella, sino también ayudando a otros a llevar las cruces que les corresponde soportar. Y asimismo que cada uno esté dispuesto a dejarse ayudar por los demás, y a pedir ayuda cuando sea necesario, para poder llevar la cruz que le toca cargar. Señor, dame tu luz para examinarme sobre lo que me enseñas en este pasaje del Evangelio. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo ha sido mi conducta en relación con las prioridades que exige el seguimiento de Jesús? ¿He procurado desenredarme de los afectos desordenados? ¿Y cómo he asumido las situaciones difíciles a la luz de la exigencia de tomar mi cruz? Pido perdón, Señor, te pido perdón por mis faltas en lo que se refiere a las exigencias que implica seguirte y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor, en adelante prometo con tu gracia poner cuanto esté de mi parte para cumplir con las exigencias que implica seguirte. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi amor y mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparador.